bienvenidos estrategas estamos hoy en el día de revelación del campeón gallo el cual ayer se nos había dado la pequeña pista con las cartas de petricita y la nueva palabra clave portal la cual también estaremos discutiendo el día de hoy en este vídeo así que acompáñame en esta vídeo de reacción y discusión de cartas de galio de demacia y ya estamos en la página de legends of bernaterra con este gran arte de galio junto a todos los animales de petricita que ya conocimos algunas de sus cartas el día de ayer así que comenzamos con la vídeo reacción galio cobra vida cuando ok vamos a leer bien las cartas pero vamos a reaccionar directamente a la batalla como vemos los formidables atacan con su salud y los años que ellos tienen y vemos la buena sinergia que va a tener con ciertas habilidades jordles las cuales pueden otorgar que las palabras claves a ciertos campeones con menos ataque que ellos el bloqueo va a ser un complicado de los formidables gracias a como podemos ver este dragón si lo que podemos observar es como recibe la curia sólo en su salud aquí tenemos las sinergias con cartas de demacia y a esta carta ventos vientos de guerra sería la q de galio aunque cura y golpea o que una carta que va a ser muy muy útil no sólo en el deck de galio por supuesto galio les da vida como podemos ver a todos los demás y su subida de nivel muy bueno muy buena la animación tal vez estoy hecho de piedra pero soy puro corazón defendiendo ok la subida de nivel de galio da preparar recordemos que preparar es que se nos da una ficha de ataque adicional y vamos a ver cuánto cura la carta curó 10 curó toda la salud de galio antes de volver a golpear esta carta va a ser muy muy útil en este deck vamos a analizar entonces las cartas que salieron el día de ayer y las que salieron el día de hoy tenemos la primera unidad sencilla fácil de entender el sabueso de petricita con la nueva palabra clave formidable cero de ataque y dos de salud pero gracias a la nueva palabra clave formidable los formidables infligirían daño con el valor de su salud por lo que este esta unidad este sabueso de petricita sería entonces un 22 fácil de entender tenemos a la siguiente carta de coste 2 el halcón de petricita el cual también además de formidable es una unidad con retador lo cual hace que un 03 inflija 3 de daño gracias a la palabra clave formidable esto nos puede venir de mucha ayuda a una unidad con coste 2 y 3 de salud para infligir daño a tu componente es de mucha utilidad para demacia luego tenemos a la protectora durán la cual tiene un efecto bastante bueno al invocarse le otorga uno de salud y la palabra clave dureza a un aliado esta unidad va a ser muy muy buen soporte para los formidables o así como a otros decks ya sea con la palabra destino o incluso los dragones veremos mucho a la protectora durán en esta nueva expansión luego tenemos a la escultora durán la cual otorga uno de salud a todos los aliados que se invoquen cuando ella está en el campo una carta muy útil para darle soporte a estas nuevas cartas formidables ya que su defensa su salud es igual al ataque que infligen entonces vamos a estar viendo también esta unidad con diferentes masos los cuales pueden ayudar a hacer que nuestras unidades sean más fuertes y más difíciles de matar luego tenemos al arquitecto durán una unidad de apoyo lo cual cuando apoya le otorga dos de salud y la palabra clave formidable al aliado o la unidad que está apoyando una carta que será muy útil en diversos masos entonces estaremos muy atentos a ver cuál será el uso que le damos al arquitecto durán luego tenemos al ciervo de petricita al petrus y estar el cual también es una unidad que hace apoyo y dice cuando apoyo todo el daño que recibe la unidad apoyada en esta ronda se inflige al ciervo de petricita una unidad de soporte muy defensiva para proteger a estas unidades que no queremos que nos derroten que no queremos que sean derrotadas o esta unidad es un gran soporte para las unidades con formidable ya que ellas no van a recibir daño por ende su daño no va a ser reducido gracias a su palabra clave ya que la palabra clave formidable así como ser muy beneficiosa puede ser contraproducente ya que al reducir su salud también reduce su daño de ataque vamos con la primera carta revelada el día de hoy el dragón de montaña y como podemos ver un dragón entonces tiene furia pero con una diferencia en vez de conseguir uno de ataque y uno de salud este dragón no tiene dos de salud cosa que se aprovecha aún más gracias a su palabra clave formidable luego tenemos una carta de muy late que growlid el inescalable una carta donde vemos que tiene 10 de salud siendo formidable pero con un efecto muy interesante intercambia su salud con la del nexo pudiendo aumentar mucho su salud o reduciendo mucho su salud para curar nuestro nexo en una partida que quizás se nos haya complicado lo más interesante de esta carta es que puede ser una gran condición de victoria ya que al atacar no puede ser bloqueada por una carta con menos vida que ella mucha atención y a ver qué uso se le puede dar a growlid el inescalable luego una de las cartas que me parece la más fuerte o de las más fuertes que se nos han revelado hasta el día de hoy y es los vientos de guerra la q de galio una carta la cual cura un aliado en su totalidad y ese aliado curado se golpea con otro enemigo esto le da muchísimo juego a la palabra clave formidable y al deck de galio en general los cual el cual lo podemos combinar con soraka lo podemos combinar con poppy vamos a ver cómo podemos darle uso a esta nueva palabra clave y en especial a este gran hechizo que nos va a ayudar mucho a derrotar a nuestro oponente luego tenemos el escudo de durant la carta también insignia de galio la cual nos dice le otorgo a un aliado 3 de salud y al inicio de la siguiente ronda le otorgo otros 2 de salud una carta que nos va a venir bien para poder aumentar la salud de nuestros formidables o inclusive de otras unidades luego tenemos a la estrella del día de hoy el campeón galio el cual sube de nivel cuando él y todas las unidades en el campo llenan un total de 25 de salud esto va a hacer que nuestro galio suba de nivel muy buenas estadísticas 0 de ataque y 8 de salud pero al ser una unidad formidable esto le viene de mucha ventaja luego tenemos el galio con su etapa final el cual cuando cualquier unidad recibe daño lanzas preparar preparar como saben es una ficha de ataque gratuita que puedes atacar y usar ya sea en el turno de tu oponente o en tu turno una segunda vez después de haber subido de nivel o de haber atacado vamos a ver como interaccionan estas dos nuevas palabras claves formidable y unidad o unidos en esta nueva expansión de legends de brunaterra a continuación estaremos haciendo diversos masos con las nuevas cartas ya tenemos toda la esencia lista para poder conseguir todas esas cartas que tanto necesitamos quédate para más contenido al hernia estrategias